La Comarca se sumó este fin de semana a la conmemoración del día por la eliminación de la violencia de género. En Novayas, la Asociación de Mujeres La Pañuela celebró su encuentro anual, que incluyó esta concentración en la Plaza de San Antón, donde se leyó un manifiesto y guardaron un minuto de silencio. La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Pese a que nuestra Constitución proclama el derecho a la vida y a la igualdad y las normas de desarrollo legislativo prevén mecanismos de protección contra las conductas de violencia machista y sancionan las mismas, dichas conductas siguen reiterándose de forma continua año tras año, sin que las estadísticas de los datos sobre violencia de género reflejen mejoría alguna ni avances de su erradicación. En Tarazona, la Asociación de Mujeres Progresistas 1 de octubre colocó este enorme lazo negro para condenar la lacra de la violencia machista y exigió una ley integral que equipare los derechos de las víctimas Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres han experimentado violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. El 43% de las mujeres de los 28 Estados miembros de la Unión Europea han sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida. En España, las cifras son sangrantes. En los últimos 14 años, el terrorismo machista, que es como debería llamarse, se ha cobrado la vida de 917 mujeres y 23 niños. Exigimos que se adoptan las medidas que se llevan proponiendo desde hace años, desde diversas asociaciones de mujeres. La concentración finalizaba con la suelta de 45 globos morados, cada uno con el nombre de las víctimas de violencia machista en España en lo que va de año. Además, la turiasonense Tania Tarancón puso música para cerrar este acto reivindicativo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo.